Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley y estamos en el episodio número 2 de Encerrados en la Granja Esta grandísima serie que empezamos la semana pasada que tanto os está gustando y de verdad que ha tenido un apoyo increíble Así que nada, espero que tenga el mismo apoyo incluso más, si os mola mucho la serie y todo eso pues me gustaría que dejarais vuestro like, vuestros comentarios Que ayudan muchísimo de verdad, mucha gente dejándome vuestros consejos, diciéndome que ahora os voy a decir más o menos los consejos que me dijisteis Cosas que os parecían guay de la serie, cosas que no os parecían tan guay y cosas que cambiaríais Y eso es lo que mola, de tener una comunidad, que podéis decir vuestra opinión y pues yo llevarla a cabo, dar mi opinión y así hacer una serie mejor Y siempre pues si me ayudáis un poquito pues agradece y siempre va a haber mejor contenido Bueno, antes que nada deciros que estoy pensando ya que las dos series de Stardew Valley que tenemos ahora mismo activo Que es lo de las colmenas, lo de la apicultura y solo encerrados en la granja Pues están teniendo tantísimo apoyo que creo que voy a subir dos episodios a la semana Ya sabéis que estas series estaban siendo solo un episodio a la semana Pero están teniendo tantísimo apoyo, a mi me gusta grabarlas, me lo paso bien, tengo ganas de grabar dos o tres episodios seguidos Entonces creo que voy a empezar a subir dos o tres episodios los que me de Si siempre lo estáis apoyando y tiene bastante apoyo y todo eso Seguiré eso, dos episodios a lo mejor a la semana de cada serie Tres, lo que me de, ¿vale? Lo que me de Y después pues iré turnando con, a ver si me sale Con Ranch Emulator que también está teniendo un apoyo increíble Así que siempre que las series tengan más apoyo pues más se incidirán en lo que viene siendo el canal Dicho esto, para los nuevos, si es el primer vídeo mío que ves Al principio te habrá aparecido una tarjetita con el vídeo, con el episodio anterior Que es el episodio número uno Si no al final del vídeo, si esto lo estás viendo años después, semanas, meses, me da igual Está, al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción Para que lo puedas ver al completo totalmente ordenadito Tienes todas las listas de reproducciones con toda la serie Tanto de Star Duval y con cualquier tipo de juego Que se parezca o que haya subido al canal Pues lo tenéis ahí en una lista de reproducciones Bien ordenadito, sin que te puedas perder, ¿vale? Ni un vídeo Así que dicho esto, vamos a empezar Vale, me dijisteis Que esto yo no lo sabía Que las florecitas Las que ya sabéis que me dan semillas Aparecían cuando teníamos nivel uno de agricultura ¿Vale? Creo que era de agricultura O de recolección No me acuerdo bien Debería de mirar el comentario Pero bueno, no pasa nada A ver si veo alguna florecita No la veo Pero vaya Las flores que te dan 100% semilla Vale Otra cosa que me habéis dicho Aquí aparecen esas flores Y me habéis dicho que es en el lado izquierdo De las cuatro En la de las cuatro esquinas Es en el lado izquierdo, ¿ok? Así que se supone Arroz, vale Hemos recogido el arroz Y me habéis dicho Que se supone que también sale aquí Yo Por aquí No he visto todavía ninguna ¿Vale? No las voy a quitar Quiero haceros caso Y ojalá Ojalá también aparezcan por aquí Y me habéis dicho Que en el lado izquierdo Si sale En el lado derecho No van a salir Nunca Así que bueno ¿Vale? Por aquí La iré dejando Por si acaso Que yo creo que todavía No he visto ninguna por aquí Aquí Me dijiste Que esto era lo del tipo De la minera Y todo eso Así que aquí saldrán Cosas de minería Y todo eso También me habéis dicho Que de esto No salen los árboles Así que lo que tengo que hacer Es talarlos Porque Con las semillas Pues ir poniendo Toda la semilla Y ir reproduciéndolo ¿Qué? Quiero que salgan más semillas Dejas el árbol Y le vas dando Con el clic derecho A todos Y te caerán semillas ¿Vale? Y encima los árboles Ya propiamente hechos Van tirando semillas Y van poniendo semillas Alrededor ¿Veis? Entonces Si alguna vez Necesito muchos árboles Pues eso Lo suyo sería Dejar una zona Al completo Como me lo habéis dicho De árboles Y bueno Lo tengo pensado A lo mejor sí Una zona entera De árboles Estaría bastante bien Otra de cultivos Y otra dos Pues de la florecita Esta Que hemos dicho Nos van a sobrar Un montón de días Un montón de energía Porque ya os digo yo Que hoy Tenemos poco que hacer Esta serie Los días corren Súper súper rápido Porque ya sabéis Que como no podemos salir De la granja Tenemos poquitas cosas Que hacer Y nada También en el episodio anterior Dije que la semilladora Lo de la colmena Y todo eso Es muy buena idea Y me habéis dicho que sí Que es muy buena idea Porque así puedo tener Ingresos pasivos En el caso de las colmenas Y en el caso De las semilladoras Pues tener semillas Pues de todo lo que vaya Recolectando ¿Vale? Ahora mismo Lo estoy guardando todo No No quiero vender nada Porque podría haber vendido Ya esto Pero de todas formas ¿Para qué quiero el dinero ¿Vale? No lo quiero para nada También me habéis dicho Que no ponga ningún reto De dinero ¿Vale? Que queréis ver Hasta donde llegue El dinero que se pueda conseguir En lo que dure la serie ¿Vale? Yo no pongo ningún reto Me da lo mismo La verdad Tener una meta de dinero No tenerla Pero que queréis Que dure bastante la serie Y que También os parece Súper buena idea Os leo a todos De verdad Súper buena idea Que la serie Dure varias temporadas ¿Qué quiero decir Con varias temporadas? Que esta temporada La primera temporada Para hacerlo Un poco más sencillo Hemos cogido La La granja De cuatro esquinas Pero que queréis Más temporadas Con otros tipos de granja Que serán Mucho más difíciles Entonces Pues Oye A mí como me encanta Stardew Valley Me mola tantísimo Que yo puedo hacer Todas las temporadas Podemos jugarlo En toda la granja Y A ver En alguna granja Me habéis dicho también Que Saliese una vez Nada más Porque te vendría bien Pero creo que en esta granja No me No hace falta Salir ninguna vez Para lo que Viene siendo Ganar dinero Avanzar ¿Vale? Pero Pienso que en otras granjas Creo que si Me Hay que salir Al menos Una vez Obligado Porque si no No tendrías nada Os pongo el ejemplo De la Fluvial ¿Vale? La granja Fluvial Tendría que salir Si o si Porque Porque necesitaría La caña como mínimo Para poder sobrevivir En lo que viene siendo Esa granja O al menos Eso es lo que pienso ¿Vale? Entonces Yo voy a hacer Varias temporadas Me mola mucho Stardew Valley Me mola mucho La idea Y creo que Son series Que te llevan al límite Y que te hacen Descubrir el juego De una forma Distinta No lo convencional Como es Pues Salir del pueblo Comprar tu semilla Y limpiando Lo que viene siendo La granja Tranquilamente A tu ritmo Etcétera Etcétera Entonces Como lo vamos a hacer así Vamos a ir de chill No hay bulla Hasta que saquen la 1.6 Pues mira todo el tiempo Que tenemos Y después Cuando saquen la 1.6 También podemos volver A seguir jugando Así que Nada Vamos a ir tranquilamente Convirtiendo todo esto En una arboleda Ahí me he confundido Hay que dejar uno Uno despacio Ostras Estoy tonto ¿Vale? Perdonarme Pero hoy Estoy un poquito Tontito Mira eso ya se ha descuadrado A ver Vamos a ver Por favor Pero seré tonto Otra vez lo he vuelto a poner Mal Bueno Lo dejamos así Ya lo pondré bien En algún momento Y No hemos gastado ya Toda la energía Así que Lo que vamos a hacer Va a ser dormir Porque No he podido Conseguir Ninguna semilla Es que no hay Podría quitar Los arbustos Los Las hojas Estas De aquí abajo Porque de aquí abajo Me habéis dicho Que no van a salir Ninguna Entonces lo que vamos a hacer Es quitarla E intentar que nos den Alguna Que sería lo suyo La verdad Ahora que tenemos espacio Y encima ha llovido Pues sería lo suyo Que me diese Al menos una Ya sabéis que si no sale La floreza especial La probabilidad De que te des Una semilla Es pequeña La otra manera De conseguir semillas Arando el suelo ¿Vale? Puedes arar el suelo Y así que También puedes conseguir Lo que viene siendo semilla Lo que pasa que Gastas la energía ¿Ok? Mierda He roto el árbol Seré tonto Así ¿Vale? Así también te pueden salir semillas Lo que pasa que Gastas la energía Porque después Tienes que volverla A poner bien En la tierra ¿Vale? No la puedes dejar así O bueno La puedes dejar así Y después va desapareciendo Ella sola Pero vaya Vamos a volver A lo que viene siendo La casita Y vamos a dormir Creo que aquí Pusimos Plantamos Plantamos árboles ¿Vale? Vamos a tener una zonita Así grande de árboles También por aquí Los árboles Van a ser bastante importantes Porque creo que van a ser Lo que más dinero Nos vayan a dar Aquí Pondremos Lo que viene siendo El tema de los árboles De De la savia Y todo eso ¿Ok? Serán árboles Que no se vayan a talar Y de ahí también puedo Coger lo que viene siendo La semilla ¿Vale? Recolección nivel 2 Desbloqueamos Lo que viene siendo La hamburguesa Muy bien Ostras La he molido Vale Vemos esto Esto lo hago por verlo Nada más Porque es costumbre mía Que todos los miércoles Y todos los domingos Tengo que venir a ver La reina de la salsa ¿Vale? Pero vaya No es importante Porque en el reto En el que estamos No va a ser Nada, nada importante Vamos a regar Lo que viene siendo Las plantitas Vale, mira Aquí tenemos una La cual nos van a dar La semilla ¿Ok? Seré tonto Roto el árbol Bueno, da igual No he calculado bien El rango Pero vaya No pasa nada Ahí tenéis Una Vamos a ver Vamos a ver Si nos tocase Otra Pero solo me salen Aquí Ya he mirado La zona de abajo También parte izquierda De la granja Y no No me ha tocado Nada Entonces yo creo Que solo Solo Van a ser aquí Y en esta zona Lo que tengo Bueno Lo que tengo pensado Es quitar todos los árboles ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero dejar La zona limpia Limpia Solo para Los yerbajos ¿Ok? Solamente para los yerbajos Y tener toda esta zona Bien limpia Así que la voy a limpiar entera Y la dejamos solo con los yerbajos Y listo ¿Vale? Así no hay problemas Y Y se acabó Nueva plantita Pum Y pum Y llegamos Esto es una patata ¿Vale? Porque De la forma que le ha salido la semilla Es patata Así que dormimos Solamente hemos conseguido Un par de de carbón Poca cosa Madera Ya sabéis He estado picando la piedra He limpiado lo que viene siendo La zonita esa de la izquierda De ahí abajo Pero sin quitarle las flores Y poco más Otra vez llueve Oye Pues mira En una granja Que no nos hace falta que llueva ¿Por qué? Porque nos sobra la energía La verdad Así que Tampoco Me daría ahora mismo Que lloviese O que no lloviese Me gustaría mucho Conseguir la semilladora No me acuerdo a qué nivel Se consigue Ni de qué Pero Me molaría muchísimo La verdad ¿Por qué? Porque Sería un gran avance Un grandísimo avance Tener una semilladora La verdad Esta flot No Es rara ¿No? Pero no es Vale No es de esas De todas formas En esta zona Seguramente que no salga Porque Solo las veo aquí La verdad Vamos a buscar alguna más A ver si hubiese Hoy alguna Que no parece Las estoy mirando todas ¿Eh? Mira aquí hay una Aquí hay otra Vale Vamos a cogerlas Y las plantamos ¿Ok? Vale ¿Cómo llego yo hasta ahí Por arriba? Vale Vale Las cogemos por aquí Perfecto Pues son dos semillas más La verdad Tenía el de este acercado Porque no lo había movido Antes lo teníamos así Y la verdad es que me agobia mucho Prefiero jugar así Siempre me gusta con el zoom Hasta arriba La verdad Yo quiero Visión Tener bastante visión Y a mí me mola eso Vale Pues nada Aquí no hay Aquí no salen O por lo menos a mí No me están saliendo Tendré yo muy mala suerte Y no me salen ninguna Pero Os voy a seguir dando Voto de confianza Al chico que me lo ha dicho Que se supone Que ahí sale ¿Vale? Una pregunta ¿Cómo sois de jugar? ¿Asim? Porque he visto gente que juega ¿Asim? ¿Sois de jugar asim? Ostras, pobre No hacía falta Para hacer el horno ya O sois de jugar intermedios O sois de jugar como yo Alejados A tope ¿Cómo sois vosotros? Decídmelo por ahí Por los comentarios Que me interesa La verdad No sé Me parece curioso La gente que juega Súper cerca Y también Incómodo Aunque Si vas súper De chill No sé Roleando Que eres granjero Ahí en tu cabeza Te montas tu película Y todo eso Todavía me lo puedo llegar A creer Que mole Pero Si eres como yo Que soy súper impaciente Y me gusta ir rápido En las cosas Avanzar Y todo eso La verdad Que no lo entendería Vale Creo que podemos hacer Lo que viene siendo ya El horno Tenemos horno Perfecto No creo que vayamos a hacer Muchos más Así que vamos a hacer Una zonita De horno Y van a ser Pues la verdad Que no lo sé Yo creo que por aquí Tampoco no vamos a tener Muchas más cosas No creáis que esto Va a ser Una granja Extremadamente grande Y con muchísimas cosas Esto va a ser Una granjita Con poquitas cosas Todo muy recogido Y ya está Sabéis Viviendo De lo que nos dé La naturaleza Poco más Vamos a quitar unos cuantos árboles De aquí Que me quitan la visión Y lo vuelvo a plantar Vale Esto lo hago Para volverlo A plantar No sé Decirme también Que grupo de habilidades Cogemos Vale En plan Me explico Si queréis que coja A ver Que habilidades tenemos Ninguna Vale Pero aquí te da LX entre 2 Que no me acuerdo Aquí me da Entre minero Y geólogo Exactamente Voy a hacer minero Lo peor que hice En la serie De Ayudando a Mercajoja Fue coger Geólogo aquí Es una mierda De habilidad Lo siento para la gente Que le guste Es una mierda Recolección Que no me acuerdo Que habilidad Pesca no vamos a tener Y combate Pues tampoco Pues eso Decidme De esas 3 ramas Que habilidades cogemos Cual es la que os gustaría Hay una Que deja vender La madera más cara Como un 25% más O algo de eso Si no me confundo Entonces Esa a lo mejor Merece la pena Para en un futuro Empezar a vender Madera Porque a lo mejor No Nos ponemos a vender Madera Porque Yo creo que Es lo que más Vamos a tener Sin lugar a duda Pero sin lugar a duda Replantándolo todo Sacando semillas Y todo eso Cuidado Cuidado que no tengamos Aquí Vaya Un bosque Gigante Vale Aquí no van a No van a venir más O al menos Por aquí Ahora mismo No Podemos plantar Ahora mismo Vamos a hacer Un mini bosque Aquí también Vale Sabéis que Esto No va a ser muy grande Así que bueno Tampoco No hay problema Y nada He buscado las semillas Voy a gastar Este poco de energía Que me queda Habéis visto Lo que nos ha tocado En la minería Que la verdad Que está muy 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 bien Lo que nos ha tocado hoy Que han sido Dos 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 menas De De cobre Así que guay Y nada Voy a terminar De gastar la energía Que va a ser En En una milla Y nos vemos En el siguiente día Nos despertamos Un día más En lo que viene siendo Nuestra maravillosa Granjita Seguimos consiguiendo Y recolectando Chiribías Vale Vamos a regar Ya sabéis Lo que toca Todos los días Es regar Nuestro mini huerto Nunca he tenido Un huerto tan pequeñito Al principio De granja En plan Siempre al principio Se suele tener Un huerto Más grandecito Inviertes todo tu dinero En lo que viene siendo El huerto Vale Y aquí Pues mirad Que huertecillo Más Insignificante Por dios Es una cosa Insignificante La verdad Pero bueno Ahí lo tenemos Con mucho orgullo Ahí va tirando el tío A tope Para arriba Vamos Nos despertamos un día Más En nuestra cárcel De naturaleza Vamos a ver Vamos a buscar Florecitas Aquí hay una Vaya putada Donde está Donde está Esta Pero vaya Tendré que romper Otra A cambio Eh Alguna más Alguna más Alguna más Alguna más Yo creo que no Que solo tenemos Una ¿No? Y es esa No la puedo romper Desde ningún lado ¿Verdad? Desde aquí Podré romperla ¿Verdad? No No me llega Y aquí no puedo pasar Así que tengo que romper esta Y poder pasar por aquí Vale Pues tenemos una más Una semilla más Eh No hay ninguna ¿Verdad? Si alguna me La veis Y me decís Pues mira te lo has saltado Aquí Pum Ponédmela ahí en los comentarios Eh Lo leeré también La verdad Me gusta mucho Que interactúes Vale Esto de aquí Lo siento chicos Hay poco que comentar Sobre estas En esta serie ¿Vale? Tampoco si empiezo a decir Tontería y todo eso A mitad de De serie Es normal Estamos jugando Solamente metidos En una granja ¿Vale? Eh Perdonarme Si me vuelvo Medio loco ¿Ok? Bien Así que Y bueno Y vamos por la temporada 1 Cuando vayamos por la temporada 10 No sé cuánta granja hay en el tarde ¿Vale? Voy a hacer memoria Y os digo O decídmelo vosotros por ahí Por los comentarios Que no tengo Tendría que pensar ¿Eh? A ver Cuánta granja hay en el tarde ¿Vale? Pero no hay muchas ¿Eh? Hoy ni nada en minería Mirad lo que hay Una piedra Así que la recogemos Toda piedra es bienvenida La verdad Hay poco más Que hacer Así que Voy pasando por los árboles Que no voy a destruir Y le voy dando Por si sale alguna semilla más Pues mira Ya hemos recolectado Tres semillitas Y solo le he dado Los de arriba Y los de aquí Así que mira Pues ya tenemos tres más Voy a empezar por aquí Con el huerto de árboles ¿Vale? Eh He empezado por ahí arriba Estamos continuando Aquí abajo Y ya después Pues me pasaré ahí abajo A la zona esa ¿Ok? Esto van a ir Un poco al revés Pero bueno No pasa nada Así que queda un poco Extraño Y diferente Y estas flores No las rompo Porque ahora mismo No me No sé Tampoco No es un problema Tenerlas ahí Así que Ya está No pasa nada Esto Si me diese una semilla Perfecto Te rompía Así que no ha dado una semilla No sé si Una vez que lo zarambe Le das al botón derecho Bueno Suelta más semillas Aparte de la que te ha dado Te suelta más Ostras Es Es worth Darle al árbol Antes de romperlo Ya que lo vas a romper Darle Yo que sé Si te suelta más semilla Pues mira Todo eso que gana ¿Sabes? Así que Guay Pues esta la volvemos a poner mal Y ya está Porque soy así de tonto Ahí estamos Vale Pues ya tenemos todo eso Plantado de semillas Así que Vamos a dormir Y pasamos de día No tenemos mucho más que hacer Yo os dicho Esta serie Creo que voy a grabar En plan No voy a farmear Fuera de De cámaras A lo mejor en invierno Si no tenemos mucho que hacer Pues sí Pero ahora mismo Es que va a ser Continuo Repetimiento Repetidas veces Hacer lo mismo Y ya está Poco más Mira tenemos esto Ok Vamos a regar Y nada más ¿No? Esto yo no sé Si hace que los árboles No crezcan Así que lo vamos a quitar Por si acaso Le está molestando A mis árboles Para crecer La verdad Es que no me gustaría Que nada Le molestase A mis árboles Cada vez tenemos Menos semillas Cada vez me veo yo Un poquito Más pobre De semilla Y no he mirado Lo de Lo de la semilla Dora Pero debería de mirarlo La verdad Ya por el ansia Que tengo De saber Si lo puedo conseguir O no lo puedo conseguir Y cómo Porque a lo mejor Haría El sobreesfuerzo Para conseguirlo más rápido Vale Aquí tenemos una Estoy viendo Y ahí arriba Tenemos otra Y aquí tenemos otra Hoy nos hinchamos A semillas Tres Otra Aquí hay otra Cuatro No tenemos tres Tres Y la de arriba Cuatro Vale Pues Esos cuatro Vamos a conseguir Yo no veo ninguna más Es que encima Se ve muy bien aquí Claro He dejado toda esta zona Limpia por lo mismo Esta no se ve Por el árbol La habéis visto Pero bueno Más o menos Ya por la forma Sabía que era esa Así que Listo Pues muy bien Creo que es buena idea Tenerlo limpio Tenerlo bien limpito Para que sigan creciendo Y los árboles esos Los destruyo Nada más que crezcan Y ya está No me voy a andar Con chiquitos Los árboles Porque no quiero árboles aquí Lo que quiero son Semillas Voy a volver a mirar Aquí abajo Vale Por si al caso Me diese alguna Pero como veis Es que no me da ninguna Y hay muchas más Muchas más hierbas Que arriba Y no No hay No dan No lo dan No lo sé ¿Por qué? Pero esta Al ser cuatro esquinas Supongo Que esta será Forestal Normal Fluvial A lo mejor Porque tienen laguito Y minera ¿No? ¿Puede ser? No lo sé Y en la fluvial Pues seguramente Que tampoco Den florecidas De esas Solo será en la forestal Y será la de ahí arriba Nada más Hoy nos toca Dos piedrecitas Esto va por lo que nos toca Hoy, ¿no? Dos piedrecitas Cuatro semillitas Y poco más Es que hay poco más Que hacer Vale Le vamos dándonos a esto Y seguimos completando Nuestro huerto De De arboledas Pim pam pum La verdad es que aquí También tenemos bastantes arbolillos No muchos Pero por eso estoy dejando No los estoy instalando ¿Vale? Para que crezcan Y los de aquí Pues los traeré Traspasando aquí Ahí están Creciendo Hay un montón de semillas Cuando crezcan todas Va a ser una locura Todos los árboles Que va a haber por ahí ¿Vale? Pero ahora mismo La verdad es que Hay pocos Ok Pues ahí reponemos bien ¿Eh? Reponemos bien De semillas Esto es una patata La otra No sé lo que me ha tocado Pero las patatas Las tengo Bien fichadas A lo mejor Estas son chirivías Puede ser Que esas sean chirivías Me suena que sí Que esas son chirivías Pero vaya No lo sé de 100% Así que Nada Me voy a llevar la regadera La verdad Porque tampoco No tengo muchas más cosas Que coger Así que Me llevo la regadera Totalmente llena Y listo Voy a gastar La energía En Vamos a quitar Estos árboles ya Y Y lo quitamos ya Del medio ¿No? Así que Vamos a limpiar Esta zonita Y dormimos Porque Ya habéis visto Lo que hemos podido Conseguir hoy Ha sido unas cuantas Piedrecitas Y Y Y algunas semillas Nada más Así que Nada Dormimos Y ya estamos Sábado 13 Y a ver si miro Lo de La semilladora La verdad Que es que Tengo ansia Por mirarlo La verdad Así que Nada Dormimos Y Malas noticias Las semilladoras Son al nivel 9 De agricultura Ok De agricultura Nivel 9 Una barbaridad Después Las colmenas Son nivel 3 Agricultura Y recolección Nivel 3 Me dan las resineras ¿Vale? O sea La recolección Si la vamos a llevar Bien Pero la agricultura Nos va a costar Trabajo ¿Por qué? Porque tenemos Poquita Poquitas semillas La verdad Así que Nada Mala suerte También Creo que es el verano Que es el más complicado De todo ¿Vale? Os comento ¿Por qué? Porque en verano Hay pocas Semillas Que sean Para todo el verano ¿Sabéis? Hay Primavera Que sean Para toda Primavera Solo El chile ¿Chile? Creo que sí El chile Que El verdecito Vaya De primavera Pues ese sí Que es una planta Que te dura Toda la estación Una vez que la plantas Después en verano A lo mejor Vamos a tener más suerte Porque nos puede tocar Tomateras Berenjenas Nos pueden tocar Melones Iba a decir Melones sí Pero no son para Toda la temporada Arándanos Que nos vienen Bastante bien Estaría guay Que en una de estas semillas Nos tocarán fresas Que en primavera Se pueden comprar fresas Pero claro Solo en el evento De El evento Del huevo de pascua Pero estaría guay Que por casualidad Te tocara una fresa Estaría bastante Bastante chulo Entonces eso Después en verano También tiene el trigo Que el trigo Es muy bueno Porque te dura Tanto verano Como otoño Ese sería Súper Súper importante Que nos tocara mucho Porque vamos a poder subir Mucho nivel De agricultura La verdad Así que Esa es nuestra esperanza Y a lo que Y a lo que aspiramos La verdad A que nos empiecen a tocar Semillas que duren Durante toda la temporada Para poder ir recogiendo Y poquito más La verdad Vamos a mirar Las piedras A ver lo que nos Ha tocado hoy Cada vez hay más Arbolitos por aquí La verdad Y me gusta Me gusta ver Cómo van creciendo Así que guay Mira tenemos Cobre hoy Con suerte A ver Nos da tres Y nos da uno Vale Pues no No hemos tenido suerte La verdad Digo con suerte Nos das tres Y nos va y nos da una Increíble Vale Ponemos nuestras dos semillas Una veía aquí Y otra aquí Y regamos Ok Pum pum Mira otra vez Nos ha tocado patatas Hay que tener cuidado Porque como nos toque Coliflores Creo que las coliflores Todavía son doce días Que todavía pueden nacer Pero bueno Como son aleatorias La verdad es que no No puedo elegir yo Cuando Sabes Si no las planto No sé lo que es Así que hasta que no las plante No voy a saber nada Así que nada Yo las voy plantando Todas Y listo Estoy poniendo alrededor Del laguito este Pero claro Si pongo aquí Después no voy a poder pasar De cuando haya un árbol así Así que eso Se queda sin plantar Y ya las próximas Si que las voy a tener Que ir Organizando por aquí Esto lo voy a quitar De aquí Porque ya veo Que esto no va a salir más Así que Nada Yo creo que Podríamos continuar Esta Así Aquí no Porque está este Ahí tampoco Pero si que podemos Continuar esto Para allá Sabéis Todo esto Llenarlo de Árboles rectos Desde aquí Y ya está A partir de este Creo que lo podemos llenar Porque con que el huerto Sea Este mondongo Vamos a tener Más que suficiente ¿Vale? Así que vamos a talar Unos cuantos árboles Por ahí A ver si conseguimos Alguna semilla más Y ya sabéis Rompiendo esto Pues también os puede tocar Semillas ¿Vale? Variadas Que Siempre la probabilidad Está ahí Voy a mirar El lado es Que este izquierdo De abajo Por si Al caso me hubiese salido Alguna Y no la No la he mirado No recuerdo haberlo mirado Y es que no salen Aquí abajo No van a salir ¿Vale? Si ya no han salido Ni una Es que no va a salir ¿Ok? Entonces Solo nos van a salir Aquí arriba Y ya está Lo tenemos aquí Cuidado Con Con esto Esto es zona peligrosa La dejamos así Totalmente limpita Y ya está ¿Vale? Aquí vais Limpiando los árboles Que en un futuro Irán allí Y después Pues aquí vendrán Pues no sé Decirme Que puedo poner En esta zona Ya tengo Dos zonas De árboles Junto a cultivos Que son Minoritarios La verdad Son muy poquitos cultivos Entonces Yo no sé Si ir rompiendo Esto Porque es que No me van a dar Es mala suerte ¿Eh? También ¿Qué probabilidad Hay de que te caiga Una semilla? Oye Yo después Estoy en mi granja Las cuales No quiero semillas Variadas de esas Y me empiezan a tocar Un porrón de semillas Aro un sitio Semilla Eh Rompo un yerbajo Semilla En cualquier lado Es increíble Y ahora que aquí Que quiero Todas las semillas del mundo No me salen Vaya Ni para atrás Es increíble Eh Talo Y a dormir No voy a romper más Porque quiero que sigan creciendo Por tener mayor probabilidad Pero vaya Lo importante Es que crezcan arriba ¿Vale? Eso es lo más Lo más importante Y ya está Una vez que crezcan arriba Y sigan saliendo Guay Mira Tenemos aquí unos gusanos Nada Nos da arcilla Los gusanos aquí Pues lo suyo Es que nos den Minerales La verdad es que nos dan dinero Pero Lo suyo Es son semillas Sería lo Lo guay ¿Vale? Que nos diesen semillas Y así Puede Seguir sembrando La verdad Vamos a Seguir poniendo De estos por aquí Todos los que podamos Pam Pam Y por aquí También podemos Esto tiene dos huecos De diferencia No pasa nada ¿Vale? Después tendremos que Quitar árboles Vuelverlo a replantar Ya sabéis ¿Vale? No siempre vamos a tener Los mismos árboles Porque en ese entonces No podríamos conseguir madera ¿Ok? Madera Tenemos a porrillo Pero a porrillo A porrillo ¿Cuánto se vende uno de madera? Vamos a vender uno de madera Dormimos Si nos podemos ser Pues Vendedor de leña Pues mira Mira ya tenemos La resinera Ya tenemos la resinera Cosa Importante Cosa que no podemos hacer A dos Se vende A dos De oro O sea Vendiendo los 99 Que tenemos Serían 200 De oro Los mil De madera Que tenemos Serían Dos mil En monedas Lo que mi pueblo Se llama Un timo No te vayas a comer Ni una chiribia Chaval Vale Tenemos ahí Para poner ya Resineras Pero Adivinar Quien no tiene Lingotes Pues yo Efectivamente Tenemos dos Dos menos O sea Tenemos que Que farmear bastante cobre Lo que pasa Que aquí pues la minería va un poco lenta Porque el cachito que tenemos es pobre La verdad Pero bueno Esperamos Y ya está Llevamos esto Y hacemos nuestra rutita La verdad Decirme Que más En que más puedo emplear el tiempo Que no sea esto Porque a lo mejor se me está pasando Algún dato importante Yo creo que no Que es que No hay otra cosa ahora mismo Que pasar el tiempo así Cuando tengamos más cultivos Pues a lo mejor Pasamos más tiempo regando Que lo que viene siendo Haciendo esto Pero Ahora mismo Creo que es importante Hacer esto Todos los días Para no perder Esto lo puedo quitar Porque no me importa Para no perder Ninguna semilla A mi Ahora mismo Una semilla Me da la vida Así que yo Cada vez que tengamos Una semilla Y probabilidad de plantar La vamos a coger Y la vamos a plantar Pero del tirón Vale Esto va a ser Totalmente del tirón Venimos aquí Plantamos Y estamos más felices Nosotros Replantando esto Mira otra patata Esos creo que son Chiribías Y esto La verdad es que No sé lo que es Las patatas Es que tienen una semilla Un poco Así Diferente ¿Sabes? Entonces Se le ve Venir Se le ve de derecha Nada Vamos a mirar Un poco La minería Ya tenemos Nuestro primer árbol Por aquí Y cuando pueda Le pondrá La resinera Pero claro La resinera Vamos a tardar En conseguirla Las colmenas También Pero las colmenas Una vez que las pongamos Empiezan a generar miel Cada cuatro días Aunque sea silvestre Si queréis ver Los expertos que soy En colmenas Abajo Bueno en el canal Hay una lista De reproducción Que se llama Apícola Si no habrá aparecido Alguna tarjetita Por aquí De alguno De los episodios Y Os podéis pasar Por esa serie Que también Está súper chula De Stardivale Y os molará Creo que os molará Mira vamos a poder Hacer nuestro primer Lingote ¿Ok? Así que Vamos a hacerlo Que es importante Nuestro primer Lingotito Por aquí Encima nos van a dar El dinero De la misión Así que Guay Vamos allá Vamos a Poner Nuestro primer Lingote Esto es un Pequeño paso Para la humanidad No sé cómo era De igual Esto lo cojo Hago así ¡Pum! Primer lingote Ok Los lingotes Solo los vamos a usar Para craftear No los vamos a usar Para mucho más Porque no tenemos Mucho más En que utilizarlo Ok Voy a talar Un poquito A ver si podemos Gastar algo De energía Por aquí Y no sé si talar Aquí o talar allí Vamos a talar En esta zona En esta zona Vamos a seguir Ahí dejándola salvaje A ver cuántos árboles Se pueden llegar A acumular ahí Ellos solos Porque yo no estoy poniendo Semillas ahí De árboles Las estoy poniendo En mi parte De la casa Así que Veamos También hubo un comentario Que me dijiste Que Saliese al menos Una vez Para poder mejorar Lo que viene siendo Las herramientas Primero Para mejorar Las herramientas Necesitas varios días Para salir Porque necesitas Llevarlas Y recogerlas Y era para Poder pasar De un lado a otro Por suerte En la granja Se puede pasar Sin tener Que mejorar Las herramientas Problemas de otra granja Que a lo mejor Por ejemplo Creo que en la minera Había zonas Que no podía pasar Si no tenían Las herramientas Mejoradas Eso es una Tenemos Frambuesas ¿No? Tenemos frambuesas Chaval No sé si es la primera vez Que nos das frambuesas Creo que sí Me acabo de dar cuenta No lo sabía Lo dicho Pues para mejorar Las herramientas Tenemos que ir El día De ir A llevarlas Ponerla a mejorar Y después A los tres días Tienes que ir A recogerlas O sea Ya sería Más de un día Y entonces Eso ya No sería Válido Lo que estaba hablando En otra granja Si es obligatorio Salir Por ejemplo En la En la minera En la minera era Creo que sí En la minera Creo que es obligatorio Salir Si no No puedes pasar A alguna zona De De la granja Eso es una mierda Y la fluvial Creo que también No la he jugado Todavía La he visto Un par de veces Nada más Sin jugarla Y creo que también Entonces en esa granja Creo que sería Casi imposible Hacer este reto O al menos Con estas normas Tan Tan brutas Y tan difíciles A lo mejor Ahí habría A lo mejor Que hacer Algunas excepciones Poder salir De vez en cuando No lo sé No tengo ni idea De cómo Se podría montar eso Porque ya os digo Que no tengo Ni idea De cómo funcionaría Plantamos Todas las semillas Vale Pues ya tenemos Lingote Esto es lo que os digo Ah bueno No nos ha dado dinero Por la misión Que asco Vale Pues ya tenemos Lingote Y frambuesa Que hemos conseguido Oye Pues mira Algo nuevo ¿Sabéis? ¿Cuánto llevamos? Casi una hora De grabación Vamos a Vamos a jugar Un par de días más Vale Llueve Perfecto Bueno perfecto Me da igual Que llueva o no llueva Vale Esto me lo llevo Esto me lo llevo Chiribías Guay Y ahora está por aquí Ok A partir Del día Son 28 días Son 28 días Las patatas Tardan 6 Las chiribías Tardan 4 Pero yo creo Que a partir del día 22 Todas las semillas Que vayamos recogiendo Me las voy a guardar Para verano ¿Ok? ¿Por qué? Porque la probabilidad De que solo te toquen chiribías Es complicado Entonces si te puede tocar Alguna patata Si la plantas El día 23 Está fuera ¿Vale? La has perdido Y la patata Es lo segundo Que menos tarda Después todo lo demás Ya tardaría Bastante más Así que No nos merecería la pena Plantarlo Así que a partir Del día 23 No plantamos nada Bueno Del día 22 El día 22 Es el último día Que voy a plantar algo Todos los demás días Va a ser recolectar Para cuando llegue El veranito Y poderlas poner En verano La verdad Así que Guay Voy a coger esa Hoy nos estamos Hinchando a semillas Vaya Llevamos varios días Que hemos podido Recolectar Bastante Semillitas No me puedo quejar La verdad Hemos recolectado Bastante Bastante Guay Pues quito este arbolito De aquí Y voy y la siembro Otra vez Encima hoy Si me tocase Coliflores Podrían nacer ¿Vale? Porque el día 16 Hasta el día 28 Son 12 días O sea El último día Pues nos darían Las coliflores Y las podríamos Recolectar Sin ningún problema Así que no es dinero Todavía tirado Y ponemos Que toquen coliflores Que es el Es un ¿Vale? Y hay mucha Variedad Vale Plantamos esto Por aquí Guay Aunque coliflores Tocan muchas ¿Eh? La verdad es que sí Tocan muchas Muchas No pensaba yo Que me iban a dar Tantas coliflores Seguimos plantando Esto por aquí Me da igual Ponerla aquí al lado De este Porque este Lo voy a quitar En cuanto que crezca Crecerá antes que los otros Pienso yo Y lo quitaré ¿Vale? Ese está ahí en medio Y lo voy a quitar Sí o sí Después Pues cuando se vayan Creciendo todo esto Y se vayan ordenando Más o menos Pues Ya lo Lo iré quitando Y poniéndolos bien Estos ya están creciendo Así que Guay En algún momento Los puedo quitar Y volverlos a plantar Para que vuelvan a crecer Y aquí abajo Vamos a mirar La 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 mina Nuestra Nuestra Pequeña Mina A ver Lo que nos tiene hoy De parado Dos piedrecitas Wow Pero bueno Poquito a poco Pues vamos subiendo de nivel Lo que viene siendo la minería También con las piedras Que van apareciendo Al cambio de estación Pues también nos va a ayudar En subir la minería La minería Sí que es lenta De subir en esta granja Porque se lo vi A mi amigo Decar Que no sé En qué época del año Iba Creo que en el otoño Del año 1 O algo de eso Y las demás habilidades La verdad es que Sí que se subieron bien Pero Las otras dos Vaya Hay dos que no No se suben nada Que son la del combate Y la de la pesca Y las otras dos Sí que se subieron Bastante bien de nivel Pero esas No se subieron nada La de la minería Tarda mucho Vale Cogemos los gusanos Y como veis Aquí no aparecen ¿Vale? Como estáis viendo No aparecen Las estoy dejando Por si acaso Hubiese alguna posibilidad Las dejo Y yo Totalmente confiado En vosotros ¿Vale? Confío totalmente en vosotros Y vamos a quitar árboles De aquí ¿Por qué? Porque ya me quedan Pocos árboles Que quitar La verdad Hemos plantado mucho Voy a quitar los árboles Que estén molestando Y poco más Es que no tengo Mucho más Que quitar Este no sé Si está molestando A ese árbol Eso no lo está molestando Este sí que le está molestando A este para crecer Este no molesta a nadie No molesta Este creo que puede crecer ahí No creo no Seguro 100% Y este puede crecer Este no Pero vaya Más o menos Están bien ¿Vale? El único que más Molestaba era ese Y este no lo sé Pero vaya No lo voy a quitar Voy a dejar que Salgan algunas semillas más A su alrededor Y cuando esté rodeado Como este Pues ya le quitamos El árbol grande Y que vayan saliendo Los chiquitines Mientras tanto Dejamos el árbol grande Y así pues Sigue lanzando semillas Ahí en medio A tu tiplem Vale Ponemos ese ahí Lo malo es que Tontos árboles Me van a tapar el huerto Pero bueno No pasa nada Tampoco el huerto Que tenemos es pequeñito Así que A dormir No No tengo mucho más Bueno Mentira Podría gastar Mi energía en esto ¿Sabéis? Podría gastarlo en esto La verdad Lo que pasa Que me evita Que vayan haciendo cosas Como por ejemplo Árboles O cualquier cosa de estas ¿Sabéis? Pero Me podrían tocar semillas Igual que me está tocando arcilla Que no suele tocar arcilla Porque La arcilla es Medianamente complicada Que te toque Y que te la den Pues Me podría tocar semillas Que es lo que quiero La verdad Y en otra granja Que no quiera semilla Y quiera arcilla Me puede dar la arcilla ¿Eh? ¿Fuego? ¿Todo arcilla? ¿Me va a dar todo arcilla? Esto se va a girar ¿Vale? Nada más que durmamos Se Se reinicia Y se vuelven a quitar la mayoría Así que no pasa nada No ha dado todo arcilla Me sorprende un montón ¿Eh? Todo 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 arcilla Es increíble Vamos a Dormir La playa de abajo Ha causado Estragos En tu granja ¡Wow! Vale No he visto la tele Vamos a verla La reina de la salsa Ya sabéis cocinar Chucruc Que no lo vamos a cocinar Nunca en la vida Oye Han salido bastante Vale Pues todo esto Lo ordenamos por ahí Vamos a regar Las poquillas Uy Plantitas que tenemos Mira Tenemos semillitas Por aquí A ver si tenemos Alguna más Hoy va a ser Pocas Bueno pocos Aquí estoy viendo otra ¡Wow! Vale Voy a pasar por el otro lado Y aquí Va a estar gracioso El laberinto Que estamos haciendo Lo peor va a ser Cuando nos salga Una por ahí en medio Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Tampoco perder una No pasa nada Absolutamente Nada Cuando pasemos De esta acción Esto se va a minar Otra vez ¿Vale? Espero Espero que salgan Muchos yerbajos Pero Seguramente Que con la suerte Que tengamos Aparezcan muchas piedras Y muchas maderas Y pocos yerbajos Que es lo que Realmente nos interesa La verdad Tenemos frambuesa En este arbolito De aquí Así que no la vamos A recoger No la vamos a hacer Ningún feo Y vamos a mirar Pues nuestra minería La verdad Nuestra mina A ver Que tal Va La tía Pues nada Lo único que nos ha traído Una geoda Ya está Bueno Pues Creo que vamos a dormir Esto lo vamos a quitar Y no sé Si por aquí Nada No sale nada Solo Sale Arcilla La verdad Sorprendente Pero Es la verdad Solo sale arcilla Es increíble Espero que no sean Coliflores Porque entonces La vamos a liar Lo malo es que no me ha dado Ni patatas Y creo que tampoco Eran chiribíes Creo que tampoco Wow Mayonesera Muy bien Vale Me sirve Para nada A ver Hoy es jueves 6 de la mañana Salimos Con las esperanzas De Que nos toquen Muchas semillas Vale Recogemos la coliflor Ahora que lo que estoy pensando Aquí siempre vamos a formar Un bosque De mucho cuidado Va a estar bonita La granja Aunque vosotros creáis que no La granja va a ser Super curiosa Verla desde arriba ¿Queréis verla desde arriba? ¡Pum! Aquí abajo En la descripción Está El enlace A Discord Y a Twitter Lo pondré por Discord ¿Vale? En diseños de granja Aparecerá por ahí ¿Vale? En Starry Valley Así que Aparecerá tanto en Starry Valley Como en diseños de granja Por si Lo queréis ver ¿Ok? Y a la gente Que os interese Meteros por ahí Por Discord Y ahí estará el diseño O Bueno Diseño Todavía no se lo puede llamar diseño Porque no hemos hecho Absolutamente nada Solo estamos plantando Ahí al Tuntún Y poco más ¿Ok? Entonces Si a alguien Le pica la curiosidad Pues os animo A que vayáis al Discord Y que lo miréis Y le echéis un vistacillo Que ahí también hay Varios diseños De mi otra granja Y de otra serie Que hemos terminado ¿Vale? Creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Vamos a hacer este día Y lo vamos a dejar por aquí Porque se está haciendo Bastante largo el vídeo Y no sé si jugar Fuera de cámara Algunos días No lo sé La verdad Es que la serie Puede ser bastante Bastante rapidita Puedo hacer resúmenes Un poquito más cortos Este para ser El segundo episodio Lo hemos hecho Un poquito más largo Que lo viváis Un poco más conmigo Pero Si me lo ponéis Por los comentarios Lo podemos editar De alguna manera Que haga un pequeño Resumen De algún grupo De días Y que veáis Exactamente Todo lo que hago Y yo lo explique Por encima Y así De rápido Vídeo O seguirlo Viendo Así Tranquilamente Excepto Los últimos días Que ya os digo yo Que van a ser más aburridos Porque no vamos Ni a sembrar Solo vamos a recoger Vamos a guardar Todas las semillas Y listo ¿Vale? Por plantar Nos va a quedar Un par de días No mucho más Vamos a ver Aparecemos el viernes Aceptamos todas las misiones Ok Oye pues tenemos coliflores Para dársela A Robin A Robin A Jodi Regamos Como todos los días Bien Tenemos artefacto Conseguimos algo De piedra Y hemos conseguido Cuatro semillas Hemos conseguido Una en el otro lado En este izquierdo Pero vaya Ha sido quitando Los yerbajos Normal Y ya está Ha sido por suerte Y se acabó No sé si sembrar ¿Eh? Es viernes 19 Si tocan coliflores Las perdemos ¿Vale? Si son coliflores Hemos perdido Esas semillas Entonces no sé Si ya aguantarnos Y esperar No lo sé ¿Eh? Porque Que no ha tocado En realidad Todo el rato Coliflores Chiribías Y patatas Creo que las voy a guardar ¿Vale? Porque solo nos está tocando eso Así que las voy a guardar ya Y Y esperamos ya Para el verano Y las ponemos en verano La verdad El artefacto Lo voy a vender Para conseguir Algo de dinero Que no nos sirve ahora mismo Para nada Lo podría dejar guardado Y dejándolo Acumulándolo Pero bueno Tampoco No me importa Vender un artefacto No se nos va la vida En ello Y todo lo demás Está bastante bien La verdad Esto está todo creciendo Dejando sus semillitas Están todos reproduciéndose Perfectamente Esto lo podríamos romper Para poder pasar por aquí detrás Perfecto Y después podríamos hacer caminitos Y todo eso ¿Verdad? Porque tenemos para hacer caminos Sí Podríamos hacer caminos Y ir decorando un poco Lo que viene siendo la granja Que no la descarto En cuanto que empiecen a crecer árboles Por aquí A lo mejor empiezo a meter tablas Por ahí No lo sé No tengo ni idea Lo malo Que si siembro otra vez árboles Tengo que volver a quitar las tablas Para que vuelvan a crecer Es el problema de los caminos ¿Vale? Pero bueno Vamos a dormir Pasamos de día Y creo que lo vamos a dejar por aquí Llevo una hora y cuarto grabada No sé cuánto durará el vídeo Pero tampoco quiero que sea un vídeo Súper, súper, hiper amplio ¿Sabéis? A lo mejor En el próximo vídeo Sí que resumo un poco más los días Los paso más rápido A ver qué nos da Ah, el perrito Vale Que nos den el perro, sí Eh... Wow Wow Pues sí Ya tenemos perrete Eh... Sí Rex Pues ya está Rex Nos lo ha dado totalmente aleatorio Así que lo cogemos Sin ningún problema Adoptadito No... No de mucho por saco Por favor No... No me rompa las plantas Por favor Y ya está Poco más Mira, esto es una coliflor Que yo no sé si le va a dar tiempo a crecer Estamos ahí Ahí ya, eh Ya... Ya está complicado que nos vayan a crecer algunas Y más si son coliflores Así que lo vamos a... Vamos a dejarlas así Creo que estas no son coliflores Porque... O bueno No sé si le nace lo blanco directamente No lo sé, eh Pero mira, una de cada tú Eh... Oye A lo tonto, a lo tonto Tenemos bastantes cosillas ahí guardadas Bastante interesantes, eh Eh... Vamos a ir a esta zona Vamos a ir a ese arbolillo de ahí Vamos a recoger Todas las semillas que podamos Que estoy viendo Que hay Varias Y... Y ya está Y quitamos todo esto Lo guardamos ya para verano Ahora esto ya sí que sí va a ser Para verano todo Y... Cuidado que en verano Vamos a tener bastantes semillas Por lo que estoy viendo Hay un montón, eh Acabo de ver Como tres o cuatro Mira Aquí he visto una Aquí hay otra Pero por aquí abajo Había visto otra Ahí abajo Qué bien Y aquí arriba he visto dos Vale Pues una aquí Y otra aquí No se me pasa ninguna, eh Decídeme si se me ha pasado alguna, eh Por favor Pónedmelo en los comentarios Se está pasada en un minuto tal Pum Entro al vídeo y lo veo Eh... Si se me ha pasado de verdad La verdad Pues estaría gracioso Eh... Yo creo que no se me pasa ninguna, vale Creo que las tengo todas Eh... No pierdo la posibilidad La esperanza de que salga alguna Aquí abajo La he perdido totalmente Porque ya Le he metido con la guadaña Para que sigan creciendo, vale He... He roto lo que viene siendo Los grupos gordos que había Y lo que he hecho Ha sido romperlos para eso Para que sigan creciendo Y esto pues Estoy dejando estos árboles Para que vayan echando más Más semillas Y vayan repoblando esto, vale Eh... Ya sabéis que los árboles alrededor Van soltando semillitas Y van... Y van repoblando Lo que viene siendo el campo Así que guay Todo lo demás Está bastante bien Seis semillas Puede ser la vez que más semillas He podido conseguir Creo que sí Esto nos da Uno de piedra Que lo cogemos Ya sabéis que si lo quitáis Lo bueno es que Tiene la posibilidad De nacer Varias Y nacer otra En esa posición Así que por eso Las quito No... No por otra cosa Eh... Ok Pues nada Lo... Lo guardamos todo Eh... Ya ha nacido El primer arbolito Aquí en medio también Así que bastante guay Y lo único que tenemos que plantar Son dos Semillas de Eh... Arce Y ya está Pues muy bien La verdad No... No voy a hacer más Lo de la... La azada Porque No... No me resulta Eficiente O no me resulta A mí no me da resultado La verdad Será porque tengo Súper mala suerte No lo sé Eh... Vamos a jugar un día más Un día más Un día más Es que me... Me gusta Me gusta mucho La verdad Me... Me mola Y... Tengo curiosidad De pasar ya A verano Ver como pasa Tengo mucha ilusión puesta En esta serie A ver como evoluciona La verdad Tengo muchísima Muchísima ilusión Este se ha convertido En coliflor Bueno se ha convertido Era coliflor Desde el principio Lo que pasa Que no lo veía yo Y no recuerdo Que semilla era Pero bueno Seguro que más de una Son coliflores Y no nos van a dar Absolutamente Nada Ok Pero bueno No pasa nada Vamos a venir A farmear esto A farmear lo que viene siendo La minería Y lo dejamos Lo dejamos ya Porque cuidado Que se me está yendo el vídeo Un poco de madres No sé cómo habrá quedado De resumen A lo mejor he saltado Algún que otro día Aunque haya hablado Pero porque Es que si no No puede ser normal esto Estoy viendo un montón De semillas por ahí Ahora vamos a recoger todas Quitamos el árbol Que no va a molestar Por aquí Este árbol también Esta zona Esta zona Si que la quiero Dejar limpia Vale No quiero árboles Por aquí en medio Así que los quito Nada más que crezcan Tampoco no voy a quitar La semilla Ya que está plantada Ahí No las voy a quitar Porque Me van a dar madera Y ya pues Ya que están Que sirvan Vale Pues aquí estoy viendo Otra Que no sé Cómo vamos a pasar Para allá Esta sí que me la puedo llevar Quiero evitar Intentar romper Lo menos posible Vale Pero claro Es que está siendo Imposible Vamos a ver Va a ser un reto Esto de los laberintos Tengo que romper No puedo pasar Por ningún lado Esta la puedo romper Así Ahí abajo Hay otra No sé si podré Pasar por aquí Sí Vale Y aquí hay otra Que puedo pasar Por aquí Y esta Por aquí Wow Ahora sí que me han dado Semilla Otra 6 Tú Vamos a tener Un pedazo de huerto En verano Increíble Me mola Tengo ilusión Tengo muchísima Muchísima ilusión Y nada Será porque a lo mejor Al llevar tanto tiempo Pues ya se van convirtiendo En lo que viene siendo La florecilla esa No lo sé No tengo ni idea Eso me acabo de inventar Totalmente Vale Gusano Aquí también me pueden dar Semillas En los gusanos Así que Nada No nos ha dado Absolutamente Nada Inventario lleno Pero bueno Desde cuando tenemos Inventario lleno Por favor Vamos a plantar Esto aquí Y esto aquí Vale Me llevo estas dos cositas Y listo Pues Vamos a dejarlo por aquí La verdad Me encanta esta serie Me está gustando mucho Tengo mucho Muchísima ilusión Por ver lo que Lo que pasa Y a ver Hasta donde podemos llegar A ver Que dinero podemos conseguir Creo que vamos a vender A final de Otoño Creo que sería lo suyo A final de invierno No sé Por si pudiese conseguir algo más Pero ya os digo yo Que en invierno Poca cosa se puede conseguir Si me lo queréis poner Por los comentarios Guay Que no Pues bueno Ya lo veremos Pero creo que en invierno Los árboles no crecen Después Semillas en invierno No hay ninguna Creo Ni semillas variadas Ni nada Así que No podemos conseguir nada Pero bueno Lo jugaré rápido Para ver lo que pasa Y a final de invierno Pues Lo vendo todo Lo vemos A ver cuánto dinero Habremos conseguido Será una apuesta Y el que gane A lo mejor El que se acerque más En la apuesta A lo mejor Tiene regalo No lo sé ¿Vale? Esos son cosas que Tengo que hablar antes Pero Oye Todo se puede ver Así que lo he dicho Que me voy de madre De verdad Siempre para despedirme Me enrollo muchísimo Espero que os haya molado Que os haya gustado Dejarme vuestro like Vuestro comentario Y todo eso Se agradece muchísimo Ayudáis muchísimo Al canal Solo con dejar un clic Activa la campanita También Y eso Ayudáis a difundir El canal Increíble Y si os mola la serie Que me lo estáis poniendo Por los comentarios De que os está molando El canal está creciendo También una barbaridad No sé si ayer subimos Como 10 sub Increíble Fue una cosa De locos Cuando estoy acostumbrado Subí 1, 2 al día Que al mes Pues son 40 Más o menos 40 suscriptores Al mes Y que allí Subiésemos Del tirón 10 Es como Haber sido 5 días Farmeados De suscriptores Por decirlo De alguna manera Así que lo dicho Muchísimas Muchísimas gracias Y eso Que me hace Super feliz Que os mole Mi contenido Porque a mi Me hace feliz Hacerlo Y lo hago De la manera Que a mi Me gustaría verlo Entonces pues Veo que a la gente Pues también le gusta Lo que a mi me gusta Tenéis más o menos Los mismos gustos Que yo Diferentes opiniones Eso es lo guay Y lo bonito De tener Diferentes opiniones Y todo eso Pues eso Que lo disfrutamos Todo un poquito más Así que lo dicho No me enrolla más Muchas muchas gracias Si queréis interactuar Conmigo Pues abajo en la descripción Tenéis discord También los comentarios También contesto Después lo hablo En el video Los comento Y todo eso Así que Siempre Siempre os voy a contestar Y eso Si queréis interactuar Mandadme vuestras Aranjas Cositas Pues en el disco Y en Twitter Ahí estamos activos También Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Chao Chao